Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. El día de hoy sabrás qué te depara este maravilloso horóscopo 9 de octubre. Y somos nuevamente invitados al maravilloso programa El Repasón por el 99.7 de tu FM con el maravilloso conductor Juan Barragán. Además de saber qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo, también sabremos toda la situación que gira alrededor de El Príncipe de la Canción José José de manera energética y espiritual. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Dale click en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo a lo largo de la semana. Y no te pierdas el repasón por el 99.7 de tu FM todos los días a partir de las 8 de la mañana. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Les comparto este maravilloso programa de radio el día de hoy. Espero les guste y me gustaría leer sus comentarios. Con qué bellos recuerdos nos quedamos del Príncipe de la Canción José José en Paz Descanse. Así lo decidieron las cenizas, la mitad aquí, la mitad allá. Le vamos a preguntar a Uriel que ya se encuentra con nosotros. Precisamente, Uriel, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Muchas gracias nuevamente por esta maravillosa oportunidad que tenemos el día de hoy para, bueno, pues dar los horóscopos y también para saber qué es lo que va a pasar con el Príncipe de la Canción. Oye, ¿por qué dividir? Yo entiendo, ¿no?, que en una familia estén de acuerdo. Divides una parte aquí y una parte allá. ¿Será que el cuerpo está descansando? ¿Será que sus restos estarán allá, estarán acá? ¿Él estará triste? ¿Qué pasará? ¿Tú crees que con las cartas me puedas confirmar algo? Claro que sí, claro que sí podemos confirmar en qué situación o en qué momento se encuentra el espíritu de José José, qué es lo que está, por lo que él está atravesando, por lo que él está sintiendo. Y aquí, mira, nos dice el loco, ¿no? Fíjate que incluso una de sus canciones, ¿no?, siempre, él gozaba mucho lo que hacía y ahorita le está pasando por una situación en la cual él ya está descansando, él está un poco más tranquilo. Lo único que apertura ahí en este caso es, le lastima, aunque ya no está físicamente, espiritualmente, a él le sigue doliendo esta separación. Si te das cuenta, aquí están las tres, ¿no?, sus tres hijos, Sarita. ¡Qué increíble! Es una carta, déjeme describir, es una carta con un corazón y están tres dagas enterradas precisamente en el corazón. Exactamente. Ese ha sido su, ese fue en vida y ahora que ya no está, ha sido su mayor dolor, ¿no?, el conflicto entre los hijos y esta ruptura, ¿no?, el tener que separar el cuerpo. Nosotros que trabajamos en el terreno espiritual sabemos que el cuerpo siempre debe estar completo, ya sea en cenizas o en un ataúd cuando, a la hora de enterrarlo. Y en este caso, pues, está mitad allá y mitad acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que de aquí en adelante el príncipe de la canción, en lugar de descansar, va a estar, pero, como se dice, penando, ¿no? Va a andar de un lado para otro, no va a tener esa paz, no va a tener esa tranquilidad, hasta el momento en el que los tres hijos realmente hagan las paces y, bueno, puedan estar en una cordialidad. Ajá, sería bueno, ¿no?, que después la otra mitad de las cenizas la trajeran o las se las llevaran, ¿no? Esta carta describe precisamente, mira, me parece muy interesante, es como un príncipe con una vestimenta medieval. Trae una, trae dos espadas o una, estoy viendo dos. Trae tres. Ah, es cierto, es cierto. Dos en una mano y la otra. Trabajo, esto nos está diciendo que realmente él, a quien amó en vida, a quien realmente procuró todo su tiempo, fue a sus dos hijos aquí en México, José Joel y esta... Marisol. Marisol. Pero fíjate que hay dos espadas también en el piso. Son Anel y Sara Mamá. Sara Mamá. Sara Mamá. O sea, ella realmente con Anel y con Sara Mamá tuvo una separación desde hace mucho tiempo, emocionalmente, amorosamente, nunca hubo ya nada más, pero él siempre pugnó por sus hijos, ¿no? Y realmente Sara, si te das cuenta, siempre le puso el pie. Siempre, siempre estuvo este, este es Sara. Ajá, es correcto. Entonces, siempre le estuvo poniendo el pie, siempre lo estuvo limitando, no lo permitió, no permitió que avanzara y por eso fue la ruptura de sus hijos. Ahora que ya partió, espiritualmente, él puede tener un acercamiento mayor con sus dos hijos, que son el amor y han sido el amor de su vida, pero realmente al momento de separar las cenizas, pues sí se crea un caos espiritual muy grande en ese ser, que pues bueno, va a estar de aquí para allá, de altingo al tango. Exactamente, y Los Ángeles también pueden hablar, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué te parece si nos lees las cartas de Los Ángeles el próximo viernes? Me parece perfecto. Bueno, no en el próximo, pues ya es dentro de un día y cachito, ¿no? Bueno, hoy es miércoles, cuál es el siguiente viernes. Claro que sí. Pero, ¿qué te parece si comenzamos en este momento con los horóscopos? Perfecto, me parece maravilloso. El día de hoy hay una energía para todos los horóscopos, para todos los signos, hay una energía maravillosa que es mitad de semana, es día miércoles, y a partir de este momento, para todos los signos, si no avanzas, te vas a quedar. O sea, hoy tienes que hacer algo maravilloso, hoy tienes que dar ese paso, tienes que salir adelante, porque si no, entonces vas a estar en retroceso. Vamos a iniciar con Aries, te dice que tienes que ser este día muy receptivo. Tienes que aprender a recibir todo lo que el universo te da, todas las situaciones que pasen día a día las tienes que afrontar y las tienes que recibir con ese entusiasmo. No te preocupes el por qué o no preguntes, simplemente soluciona las cosas. Tu número de la suerte es el 454 y el color que lo ayudará a que se conecte con el universo es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Qué bonito, amigos de Aries, ya lo escucharon. ¿Con quién seguimos? Vamos con Leo. Para Leo le dice el universo, no compares, deja de comparar, ya no estés comparando que si antes tenías, antes no tenías. Hoy lo que estás viviendo es, tú lo puedes percibir menos interesante, pero realmente te va a dar muchos frutos, te va a dar muchas satisfacciones más adelante. Su número de la suerte es el 575 y el color que lo va a ayudar a conectarse con el universo es el color verde en cualquiera de sus tonalidades para el día de hoy. Vamos ahora con otro signo de fuego. Sagitario. Muy bien. Para Sagitario nos dice que ha llegado el momento de guardar silencio. Sagitario deja de hablar, deja de decir tus planes, tus proyectos, porque hay mucha gente envidiosa a tu alrededor y ¿qué es lo que hace? Si tú empiezas a hablar, a decir los proyectos, entonces le estás dando ideas a los demás o a las personas envidiosas, les estás dando a entender que a ti te está yendo de maravilla y ellos, bueno, van a empezar a ver la manera de ponerte el pie. Así que para el día de hoy, guarda silencio todos tus planes hasta que no se concreten, los puedes decir. Su número de la suerte es el 895 y el color que lo va a ayudar a que se conecte con el universo el día de hoy es el color morado. El color morado. Ok. Ya lo escuchamos. Y bueno, si te parece, pasamos con los signos de tierra, estos signos que están bien plantados, que tienen unas raíces maravillosas con la madre tierra. Claro. Tauro, Virgo y Capricornio. Exactamente. Para Tauro, ya no te apegues al pasado. Tauro ha estado preocupado por lo que pasó ayer, por lo que pasó antier. Está teniendo muchas cargas y en lugar de solucionar, se está quedando. Es lo que yo te decía ahorita al principio, ¿no? Hoy es día de avanzar. Si no avanzas, si no das ese paso, si no te sacudes toda esa energía negativa del pasado. Suelte, suelte. Exactamente, no vas a poder avanzar. Su número para Tauro el día de hoy es el 575 y el color que le va a ayudar a que esté en contacto con el universo o en armonía es el color verde. Muy bien. Para Virgo, bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Juan? Tú lo estás viendo aquí mismo. Virgo nos sale la carta del éxito. Hoy es un día para Virgo en donde puede hacer una asociación, una alianza, una inversión. Si quiere poner un negocio, hoy es el día. Si quiere pedir un préstamo para algún capital, para algún negocio, hoy es el día porque se le va a otorgar. Hoy tienes éxito y prosperidad. Todo lo que tú quieras se te va a dar. Así que... Pepe, bravo, él es Virgo. Ah, bueno, pero al conocer algún Virgo y ahorita le va a ir a pedir préstamo, pues ya vio que tiene dinero. No, y salió la carta del éxito y el número de... El éxito. Su número de suerte para Virgo el día de hoy es el 699 y el color que le va a ayudar a estar en conexión con el éxito y la prosperidad del día de hoy es el amarillo o el dorado. Uy, el amarillo que atrae mucho dinero. Capricornio. Exactamente. Capricornio. Para Capricornio hay que concluir, Juan. Capricornio se la ha pasado... No cierra ciclos. No logra cerrar esos ciclos. Regresa con sus exparejas. Regresa a los trabajos en donde ya antes había salido. No puede concluir, no puede cerrar esos ciclos. Lo que él tiene que hacer es poner la última ficha, la última pieza del rompecabezas y de aquí en adelante avanzar. Todo va ligado con lo que te comenté al principio. Hoy es miércoles de avanzar, hoy es miércoles como de resucitar, de quitarse toda esa energía negativa y es lo que tiene que hacer Capricornio el día de hoy. Su número de la suerte para el día de hoy es el 873 y el color que lo va a ayudar a conectarse con el universo es el color blanco. Muy bien, color blanco. Hoy hay que vestir de blanco los Capricornios. Los Capricornios. Y como mensaje, como algún consejo para sacudirnos los Capricornios. Únicamente ponerse en paz con ellos mismos. Ok. O sea, si tú no te pones en paz, no vas a poder soltar todo. Muy bien, en paz y soltar, perfecto. Ahora vamos con los signos de aire, estos signos que les gusta andar volando de un lado a otro, que andan del tingo al tango, que van de aquí para allá y no son ni de aquí ni de allá, pero bueno, son signos muy alegres. Géminis, Libra y Acuario. Exactamente. Para Géminis nos dice que este es un día de florecimiento. Hoy te vas a sentir radiante, hoy te vas a sentir guapo, guapa, deseado. Te vas a sentir con una energía maravillosa. Y esto te va a abrir los caminos hacia nuevas oportunidades y nuevos proyectos que tanto has estado deseando. Tu número de la suerte es el 777, o sea, son tres 7s. Es un número maravilloso, el cual te marca para el éxito y la prosperidad. El color que te va a ayudar a conectarte con el universo es el color rosa. El color rosa de la flor del loto te va a ayudar a conectarte con el universo. ¿Ok? Ahora vamos con Libra. Para Libra te dice que el día de hoy estás como buscando tu existencia. Hoy estás plantado y estás buscando el motivo de cuál es el día a día, ¿no? Te estás planteando nuevos proyectos, te estás encaminando hacia nuevas situaciones que te están causando mucha emoción. Pero Libra, para, para un poquito, respira, disfruta y continúa con estos maravillosos proyectos porque hoy es el día importante para poner la primera piedra que te ayudará a caminar y que te ayudará a cimentar grandes proyectos el día de hoy. Tu número de la suerte es el 665 y el color que te ayudará a conectarte con el universo es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. ¡Qué bonito! ¿Ok? Vamos por Acuario. Acuario, viene un viaje. Disfrútalo, gózalo, trata de relajarte lo más posible. No tengas dudas de este viaje, te va a ir maravilloso. Al contrario, este viaje te va a ayudar a que puedas tomar una decisión en tu regreso. Es una decisión contundente y yo lo que puedo ver es que te regresas a vivir al lugar donde vas a viajar. O sea, realmente vas, viajas, te gusta el lugar y dices, de aquí soy. Y bueno, pues te lo regresas. Oye, Uriel, fíjate que yo soy Capricornio, pero hay veces me siento Acuario, porque están pegados. Exactamente, por tu ascendente o tu descendente. Pero siempre, o sea, está medio chiflado, pero no, de verdad que a veces yo me siento Acuario, ¿no? ¿Y de dónde vienes? Y coincide, no, y coincide precisamente. Y está Acuario y enseguida está Acuario. Exacto. Digo, no estoy tan pegado, pero estoy a ocho días de cambiar el signo, ¿no? Yo soy del 11 de enero y los Acuarios cambian el 19, ¿o qué día? Sí, 19 aproximadamente. Entonces, realmente, esto, ¿por qué sucede? Porque es tu ascendente. Entonces, realmente vas pegado con el signo antes. Entonces, debes de darte cuenta qué más características tienes de un signo, de otro, o puede ser un conjunto. Y pues esto es algo maravilloso. Me gustó. Entonces, tú tienes dos signos a los que les puedes, lo que te convenga, Juan. Lo que les puedo pedir. Muy bien. Ok. Tu número de las...